Me gusta, 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 me gusta. Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, por que estáis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 8 de SiptoHatos. En fin, el resumen del capítulo número 7, pues nada, al final del día, después de haberse encontrado haciendo movimientos katecas, nuestra querida Saki y Alice, pues decidir llevarla al dormitorio con todas las chicas para presentarla y para que opinen qué tal. Y nada, empiezan a la llevar, empiezan a entrenar y tal, todo normal, relax, que por cierto, al final Saki no compra la comida. Y nada, se ponen a entrenar, se ponen a jugar fútbol sala así de pachanga normal y con gente de la calle, bueno, con un grupo de la calle. Están practicando y tal, todo perfecto, Alice lo hace genial. Vemos tiros, muy buena pareja, Alice con la misma Saki, buena pareja en las dos, pero en una de esas, vemos que nuestra querida Alice, vemos que a un niño, bueno, era un niño, la gente se asusta cuando la van a tirar, el coño, ¿para qué coño juegas entonces y te vas a cagar de puto miedo? Bueno, pregunto, no sé. Literal, chicos, se ponen en plan, no me des. Y en plan de, ¿tú eres bobo? ¿Qué te pasa? O sea, literal, estás jugando en un deporte que en cualquier momento te ponen en la boca o en las partes o en la tripa, en plan de, no me des. ¿En serio? Una cosa es que te tapes para que no te den la cara y otra cosa es que te cagues porque estás cagado en el chaval. En plan de, me cago en la puta que no me dé el balón, que no me toque el balón. Pero, pero bueno, vale. A esto, tanto, tanto como se llama, tanto Sumika como Yukino, se dan cuenta de que algo le pasa a Alice y nada. Va a acabar el partido, todo normal, le acaba dando, por cierto, no le da el tiro, sino le da el pase a Hiyori, Hiyori lo mata y ya está, igual. Pero bueno, al final del entrenamiento y todo, le acaban pidiendo todas que se una. Pero ella no quiere y tal, por X cosas, se acaba yendo y, en fin. Le acaba acompañando... Saque a su casa, empiezan a hablar y tal, pero nada, sigue, le repone un reto y le dice, venga, si tú me ganas... De todo esto le dice que no se quiere unir, pero bueno. Pero le dice, si tú me ganas, te concedo cualquier deseo. Si tú me ganas, si yo te gano, me concedes a mí el deseo. Bueno, te vas a unir a nuestro equipo, básicamente. En fin, empieza una tanda de tres partes de penaltis, básicamente son 15 tiros. Bueno, 15 tiros no miento, porque hicieron tres. Tres tiros en tres rondas, la cual, la primera ronda la ganó Saki. Bueno, a ver. Tres rondas, tres rondas, tampoco, porque al final dicen por total de goles, ¿sabes? Pero bueno. Empieza, como digo, Saki, mete los tres y no hace nada para bloquearlo Lise. La toca Lise, tira y los falla, los manda al palo. Bueno, en la segunda parte le toca a Saki y los acaba parando los tres que tiran a Lise. Literalmente, buenos reflejos. Después los tira a Lise y nada, la verdad. Acá metiéndolos a dos, creo que con la que mete, y al final es una que le da una hostia a la pobre Saki. Se acaba cargando y tal, otra vez, las traumas. A todo esto, mientras las chicas de Tohiyori como Yukino, como nuestra querida Sumika, se habían enterado de que básicamente tenía traumas, que había habido un combate y pues se traumó y tal. Y que todo esto lo investigó antes, no antes de que se fueran al desafío nuestra querida Saki con Lise. El caso, que básicamente, nada, en la tercera ronda pues los acaba parando todos también, la verdad. No deja ningún tiro que meta Saki. Y Sumika pues al principio los intenta fallar y tal, pero después ya lo para todo, literalmente. Todo lo para... Lo para nuestra querida. Lo intenta parar todo, pero no lo puede y al fin le acaba ganando, básicamente. No, no pudo detenerlo Saki porque literalmente eran tíos repotentísimos. Y nada, acaban perdiendo 3-4, la verdad. Buen partido, GG. Perdió, le remontó, se cabreó, pero al final Saki dice, bueno, esto has unido a este equipo. Porque básicamente al final la ambición de Lise es que quiere jugar con ellas. Y que, bueno, básicamente también dice, le dice Saki que yo te guiaré y tal, así que no te preocupes. Nosotros, bueno, yo te guiaré, más que yo te guiaré, nosotros te guiaremos para que estés segura y no vaya a pasar nada, tranquila. Así que confía en nosotros y tal. Básicamente al final Lise se acaba uniendo, sin que le confía en un deseo, pero al final básicamente Saki como niña pequeña va diciendo, no, 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 aquí seguimos, aquí no acaba el partido. Al final estuvo como unas dos horas, dijeron algo así. Obvio la casa todo manchada de barro y tal. Y nada, al final acabó un empate y nada, dijero, dijo que no pasa nada, no te preocupes, que ya lo seguirán haciendo más adelante otros partidos y tal. Y nada, ya sí que acabó el capítulo, la verdad. A una Sumika y una... Voy a deciros pareja, ¿vale? Perdón. A una Sumika y una Yukino más tijerescas que solo en un capítulo de quien hace tijeras. No voy a en coña. Lise y Saki, por su parte, ya se llevan muy bien y Hiyori se queda sola, pobre. Bueno, tienen los robots y ya no, no, no. De ahí sale bien. Perdón, perdón, perdón. El caso, que básicamente ya son cinco. Ya son cinco miembros ya, así que nada. Veremos a ver qué le para el destino de Daisu. Así que nada, a esperar que nos trae el capítulo número 8, que vamos a ver el avance, lo comentaremos. Pero tiene pinta de que va a ser ya la primera ronda eliminatoria, que es de Fútbol Sala, ¿vale? Repito, va a ser de Fútbol Sala. Y, por cierto, el número que lleva Lise. Y me está la foto que Lise acaba ganando todo y Saki en plan de no se convence que quiere ganar ella. Si o si, me da igual que empate, yo quiero ganar. Pero bueno, que básicamente Lise al final se acaba poniendo el número 11 y nada, muy bonito. Y las dos buena pareja, hace. Nada, muy lindo. Y esto es el avance y ahora lo comentamos a ver qué nos trae el capítulo. Síguale. A ver qué nos espera. Ah, es verdad. Era el capítulo de la ricura. Me había olvidado. Me había olvidado que era el capítulo de la rica. De la riqueza, de las deliciosidades. Me había olvidado. Lo siento, Banda. Me había olvidado, ¿eh? No era coña. Me había olvidado. Te juro que pechaba. Bueno, esto será la siguiente ronda. Sí será. En fin. Veamos. Para empezar, vamos aquí ya a nuestra querida Lise ya en equipo ya. A tope el karate. Mira, soy Mikato feliz. En plan de yo tengo tres hijas. Yikino súper feliz. Y Saki en plan de... Todo esto que hace Shami. Ah, en fin. Y hacia adelante. Muchas gracias, directora Hayama. No hace falta que me llame el director. Nada, va. Claro, porque obviamente, a ver... Digamos que, a ver... Que también, por cierto, en el ending salía también cantando... Practicando ya Lise se veía avergonzada, pero salía bien, la verdad. Pero bueno. Ay, Dios. Claro, directora. Es que es la directora de la manilla, de cierta manera. Señora Hayama-chan. Mira, es que la cara... Es que habéis visto la cara como la cambió la cara. Un momento. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Porque habéis visto como la cambió la cara. Mira como le cambió la cara. ¡Como le cambió la cara a las tres hijas de puta! A ver, bueno. Eso es que estaba igual. Todo el capítulo. Todo el capítulo estaba así. Por todo el ending. Todo el avance, coño. No sé la palabra. Pero Shukino y Hiyori, mira. Se ríe todo. No, ahí dice... ¡Ah! ¿Chacho-chan? ¿Chacho-chan? Ay, qué bien. ¿Qué dice, dice Shaki? Ay, bueno, no, no. Aparece y dice el próximo capítulo. Nos vayamos. ¿Otaku? Próximo episodio. Vacacinos de verano. Con eso ya lo he dicho todo. Ya creo que vamos a ver la ricura más. Más. De Hiyori. Aquí, a ver, todas van a estar, van a poner la trama y tal. Pero las que van a ser principales, todos sabemos que van a ser Yukino y Hiyori y Sumika. Entre ellas dos va a estar más. Pero más Yukino. Bueno, todos lo sabéis. Todos sabéis que Yukino va a ser la que nos va a atentar. Pero bueno, que las imágenes y... Mirad, se me avance muy bonito. Están todas ya reunidas. Ya veremos a ver qué nos depara el capítulo... Bueno, por cierto, por cierto. Ya veremos qué nos depara el capítulo número 8 de la ricura de Rise. Así que nada más. Que a lo mejor hay más miembros, seguro. Es que me lo he puesto. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Nos vemos. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!